Hola, que salimos en un nuevo vídeo de, bueno, Noticias Geek En este vídeo voy a hablar sobre las noticias que han sacado, eh, nuevas, bueno, nuevas Que han sacado últimamente en las últimas semanas de nuestros queridos universos Voy a hablar sobre el universo de Star Wars, la galaxia de Star Wars, perdón El universo de Marvel, el universo de DC y... y bueno, ya está, ¿no? Ya está Primero voy a hablar sobre Star Wars De las Jedi ya está en Blu-ray Sí, así es, chicos, ya podemos disfrutar de esta maravillosa película en nuestra casa Cómodos y, por cierto, yo la voy a ver 50.000 veces porque, uff, esta película de verdad me encantó Hará dos semanas que ya la tenemos, no sé si dos semanas, una semana, una semana y media La verdad, no lo conté Y bueno, a disfrutar esta maravillosa película, ¿no? Seguimos con Star Wars, pero esta vez con malas noticias No son del todo noticias, pero lo tengo que decir Han Solo Story, en serio, no te veo, ¿dónde estás? Te quiero coger y te quiero ver A ver, eh, solo tenemos un trailer y una imagen promocional que no sé ni si es oficial Por favor, Lucasfilm, Disney, Star Wars, en general, ¿qué estáis haciendo? Mucha promoción le disteis Le disteis a The Last Jedi, que, por cierto, me encantó, ya lo he dicho antes Pero a esta película no le estáis dando nada O sea, faltan dos meses exactos Ayer faltaban dos meses exactos Lo publicaron los de Star Wars por Instagram No sé si por Twitter también, pero lo publicaron Madre mía, dos meses y todavía solo tenemos un trailer Y una imagen promocional que, la verdad, no sé ni si es oficial En serio, Disney, por favor Eh, Lucasfilm, ponte las pilas Quiero ver esa película, pero ponte las pilas Ya que los de Instagram, de Star Wars, nos dijeron que ayer faltaban exactamente dos meses Eh, sospecho que pueda haber, eh, un trailer pronto La verdad, no lo sé, pero es lo más lógico Que ya faltan dos meses, por favor, espabilate Eh, bueno, pero es lo que dicen, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde Pasemos a Infinity War Eh, vale, en Infinity War tenemos dos cosas nuevas Una, tenemos el nuevo TV Spot que nos lanzó Marvel Entertainment Este Spot no nos da casi información nueva Solo que tenemos varias escenas nuevas Como, por ejemplo, una escena en Wakanda Una escena de los guardianes de la galaxia Con la que Groot insulta, creo que, al grupo Y otra escena con la que podemos ver que Iron Man se está poniendo el traje de una manera de verdad impresionante Vale, eh, y eso pasando ya a la segunda cuestión Al segundo apartado de Infinity War A ver, eh, el Capitán América muere en Infinity War o en Avengers 4 Creo que en Avengers 4 ya está muerto El actor de Capitán América Eh, nos dijo que ya no participaría más En, en películas de Marvel O por lo menos en Avengers 4 No sé si es porque le tendrían atrapado Thanos, no sé Creo que Thanos le mata en la escena que pudimos ver en el trailer O en alguna otra escena Pfff, eh, es lo que hay, chicos En los homies también pasa así Mmm, creo que muere en Infinity War Es lo que hay, no podemos hacer nada Y bueno, pasemos a otra noticia Eh, tenemos segundo trailer de Deadpool Lo vi y bueno, no iba a hacer la videoreacción antes de verlo Pero la hice y me salió bastante mal Así que no la vais a ver en este canal En otro tampoco, chicos Eh, a ver, pasemos a Krypton Krypton, tenemos nuevo capítulo Que me encantó El 3GI me encanta Eh, en serio Está muy conseguido todo Para ser una serie me encanta En serio Eh, esta serie yo tenía bastante hype Porque, eh, Krypton El tema de Superman y todo eso Eh, siempre me ha encantado, chicos Siempre me ha encantado Siempre me ha gustado Entonces yo esperaba bastante esta serie Sabía que no tenía mucho que ver con Superman Pero sabía que veríamos a su abuelo y todo eso Y por eso, como es Krypton A mí me va a gustar seguramente Entonces, de momento En el primer capítulo Lo único que puedo decir Es lo que ya han dicho dos youtubers Creo Que, eh, sí Eh, la vestimenta está un poco Meh Pero, eh El CGI me encanta Me encanta como se ve Krypton Y todo Creo que tiene mucho potencial esta serie Y espero que lo aprovechen Y bueno Creo que no habría nada más que decir en este vídeo Y bueno Ahora sí Espero que os haya encantado Si es así Darle a like Suscribiros para más Si queréis más vídeos de noticias Darle a like Suscribiros Dejármelo en los comentarios Y bueno Ahora sí Adiós